Listo. Ok, chicos. La importancia de las bases de datos es que en realidad son una herramienta muy genérica que pueden ustedes utilizar de distintas formas prácticamente en todos los ámbitos del negocio que ustedes estén trabajando. O incluso en algunos proyectos, no necesariamente tiene que ser un negocio. El objetivo de las bases de datos es almacenar y procesar información. Partiendo de esto, pues en todo el entorno, tanto en un ambiente personal como en un ambiente profesional, nosotros manejamos información. Al manejar información, nosotros podemos crear una estructura que almacene esta información. Entonces, si ustedes me preguntan específicamente en qué puedo utilizar una base de datos en el área de comercio internacional, en el área de aduanas, en el área de transacciones internacionales en general, la respuesta es muy variada. No hay una aplicación específica o no hay un método específico, en este caso, para utilizar la base de datos dentro de un negocio. Más bien, pues depende de cada negocio y depende de las necesidades de información de cada negocio. Mientras que, no sé, yo puedo pensar que Samara trabaja en una empresa que fabrica, no sé, se me ocurre vehículos y necesitan importar piezas. Posiblemente la necesidad de información en la empresa de Samara sea respecto a quiénes son mis proveedores, qué piezas me pueden vender. Y, no sé, con qué tanto tiempo tardan en llegarme las piezas de un pedido que hice para mis autos. Mientras tanto, quizás Enrique también trabaja en una empresa que también hace autos, pero no sé, es otra marca. Y posiblemente la necesidad de información dentro de su empresa va más respecto a cuántos carros estoy fabricando, no sé, al día o a la semana, qué modelos son los que más se venden, quiénes son mis clientes principales. Quizás en el caso de la empresa de Enrique, se dedican a ventas de transporte, bueno, se dedican a la fabricación o al ensamblaje de vehículos, pero que son para transporte de varias personas. Entonces, ya no hablamos de autos, ya hablamos más como de camiones, quizás. Entonces, las necesidades de información en una empresa que tiene el mismo giro que otra, que se dedica a lo mismo que otra, pueden ser diferentes. Por lo tanto, la información en sus bases de datos puede ser distinta. De este modo, el objetivo del diseño de bases de datos es que ustedes puedan tener la capacidad de diseñar una base de datos adecuada para prácticamente cualquier problema. No va a ser una base de datos que se adapte o que corresponda a todos los problemas. Más bien, va a ser la capacidad de poder crear una base de datos para cada problema en específico. De este modo, nosotros, al diseñar una base de datos, requerimos habilidades de análisis. Cada problema, como han visto ustedes, si ya han tenido oportunidad de leer los ejercicios para la práctica de esta semana, cada problema es diferente. En cada problema, nosotros vamos a utilizar un análisis que nos va a llevar a crear un diagrama específico para ese problema. Yo no les puedo dar un diagrama que se aplique para todo, porque cada situación, cada circunstancia implica reglas específicas. Entonces, ¿qué es lo que sí es como muy genérico? Bueno, por ahí en la presentación correspondiente al tema 2.1, acerca de definiciones y conceptos. En la diapositiva 9, les comento de forma general, cómo es el proceso de desarrollo de una base de datos. Habíamos comentado ya en varias clases anteriores que el paso 0 era tener una lista con los requerimientos de información. ¿Qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, volviendo a los problemas que les planteaba hace un rato, Samara, por ejemplo, puede utilizar en su empresa o puede requerir en su empresa información acerca de los proveedores, información acerca de los tiempos que tarda en llegar un envío de distintas piezas. Mientras que en el caso de Enrique, en su empresa que también se dedica al ensamblaje de vehículos, quizás ahí el requerimiento de información es saber quiénes son mis clientes, qué tanto me compran, cada cuándo me compran. Eso es como la lista de requerimientos. Posteriormente vamos a crear un modelo conceptual. El modelo conceptual va a estar representado por un diagrama entidad-relación. Y una vez que tenemos este diagrama entidad-relación, nosotros vamos a representarlo con un diagrama relacional. El diagrama relacional representa el mismo problema que yo estoy modelando en el modelo conceptual, valga la redundancia, pero con una estructura ya más sólida, una estructura adecuada para manejar la información de forma computacional. El modelo físico, que es el último paso, la creación del modelo físico, es simplemente transformar el modelo lógico en una base de datos propiamente dicha. Tanto el modelo conceptual como el modelo lógico son diagramas, diagramas que pueden ser hechos incluso en papel. Yo personalmente en muchas ocasiones hago diagramas en papel y posteriormente pues ya nada más los digitalizo, pero siguen siendo diagramas, siguen siendo dibujitos. El modelo físico es ya la base de datos, ya la estructura que realmente va a almacenar información. Existen ciertos pasos para crear un diagrama entidad-relación, que es como la parte más importante desde mi punto de vista, para crear una base de datos, porque involucra el análisis, involucra la abstracción de un problema. ¿Saben qué es abstracción? ¿O qué es abstraer? No, profesor. No, profesor. No, profesor. ¿No? Ok. Cuando ustedes tienen un proyecto, cuando ustedes inventan un producto, cuando ustedes inventan un negocio, ustedes tienen primero la idea en su mente, una vez que van plasmando esta idea en papel, van mirando qué es lo que necesitan, van siguiendo todos los pasos adecuados para que este producto sea creado físicamente, ustedes están, digamos que materializando una idea, surgen de una idea en su mente, y lo llevan hasta que tienen un producto físico, ¿va? ¿Tienen alguien? ¿Alguna vez se le ocurrió, tuvo una idea acerca de un teléfono celular? Dijo, tenemos teléfonos fijos. Y en su mente pensó la idea de quitarle el cablecito al teléfono fijo. Y se convirtió en, primero, en un teléfono inalámbrico, y posteriormente en un teléfono celular, que ya tenía la capacidad de que si yo no estaba en casa, podía, pues, seguir utilizando la línea, seguir haciendo llamadas. Entonces, ahí se materializó una idea. La abstracción es un proceso inverso. Yo tengo un problema físico, y lo voy a estudiar, lo voy a analizar, para poder describir su comportamiento lógico, su comportamiento en cuanto a una idea, ¿va? Eso es abstracción. Obviamente, implica el adiestramiento de la mente para poder analizar problemas. Si ustedes tienen una mente abierta, una mente dinámica, van a poder ir analizando más y más problemas. Cada vez que ustedes analicen más problemas, van a ir adquiriendo más práctica. ¿Ok? Entonces, a través de la abstracción, yo represento un problema real como una idea. Esta idea puede ser descrita a través de un texto, a través de algún algoritmo. Un algoritmo es un proceso, un procedimiento, una serie de pasos que tengo que hacer para resolver un problema. O bien puede ser representada a través de algún diagrama, dependiendo del tipo de problema y de la solución. En este caso, pues, puede ser, no sé, un diagrama de flujo, como los que han utilizado algunas personas que han tenido cierto contacto con la programación de computadoras, puede ser un diagrama entidad-relación, como los que manejamos nosotros, que están enfocados al modelado o comportamiento que va a tener una base de datos y que nos va a llevar a generar una estructura que nos permita almacenar datos, almacenar información. Vamos bien hasta ahí. Entonces, a partir de la abstracción, yo voy a plasmar ideas que representan un problema en la vida real. Nuevamente, como todos los problemas son diferentes, yo voy a tener soluciones diferentes. Incluso muchas veces la solución depende del punto de vista que yo esté tomando, depende de la experiencia que yo tenga. Ahora, en específico a través de un modelo entidad-relación, yo represento distintos tipos de objetos y cómo están relacionados entre sí. Todos los objetos que ustedes tienen a su alcance son de un tipo de objeto. Este tipo de objeto es a lo que llamamos entidad. Por ejemplo, este objeto que tengo en mi mano y que no sé si pueden ver. Listo. Creo que ahí está. Este objeto que tengo aquí en mi mano es un objeto de tipo celular. Entonces, la entidad como tal va a ser celular. Este objeto es un objeto de tipo mouse. Si yo lo quiero modelar, su entidad correspondería a un mouse. Entonces, así yo voy a encontrar diferentes tipos de objetos que son las entidades. Aquí tengo unas tijeras. Entonces, el tipo de objeto es tijera. No todas las entidades tienen materia física. Hay entidades que son como ideas. Por ejemplo, un evento. Un evento no existe como tal físicamente. Solo ocurre. Si yo trabajo en una empresa que se dedica a llevar seguros de automóviles. Un siniestro es un evento que ocurre. Es una entidad que no tiene una visualización física como tal. Los accidentes pasan. Pasan en un momento determinado. No tienen una apariencia física. Pero existen. Son entidades como lógicas. No hay un cuerpo físico que nos muestre que ahí están como tal. Un cumpleaños. Un cumpleaños es un evento también que no existe físicamente, pero ocurre. Las relaciones entre dos entidades siempre nos indican cómo se relaciona una entidad con otra. No hay entidades que se relacionen con otras entidades de forma directa. Siempre va a existir un verbo, una acción que las esté relacionando y eso lo representamos en nuestro diagrama entidad-relación. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un diagrama entidad-relación, lo primero que debemos hacer es identificar estas entidades, todos estos tipos de objeto que están involucrados en un problema al que le vamos a dar solución a través del almacenamiento y administración de información. Una vez que hemos identificado las entidades, vamos a crear las relaciones. Vamos a identificar qué relaciones están involucrando a las entidades. Vamos a describirlas, vamos a determinar cuál es el verbo o cuál es la acción que relaciona a esas dos entidades. Posteriormente, añadimos los atributos. Los atributos, como ustedes recuerdan, son características que tiene una entidad. Y son características que en realidad me interesa modelar, características que me van a proporcionar información relevante para mi problema. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos acerca de mis proveedores, a mí me puede interesar saber cuál es el nivel de confiabilidad respecto a la calidad de los productos que tengo para con un proveedor. Finalmente me interesa tener, o más bien obtener, piezas que me lleguen con cierto nivel de calidad. Pero no me interesa saber en qué año se fundó la empresa, por ejemplo. Bueno, igual y para algún problema sí, pero en un caso específico, pues me interesa conocer cuál es la calidad, el nivel de calidad que maneja un proveedor, pero pues no me interesa saber cuál es su año de fundación. Entonces, aquí debemos tomar en cuenta características que sí nos interesa modelar. Características que sí sean relevantes para la solución de mi problema. Finalmente, una vez que ya tenemos los atributos, vamos a completar el diagrama. Aquí, los principales elementos para completar el diagrama son las cardinalidades. Establecer la cardinalidad, cómo se relaciona una entidad con otra. En cuanto a número, solo voy a tener tres tipos de cardinalidad. Uno a uno, cuando la entidad, cuando una entidad se relaciona con otra y es solo uno a uno. Por ejemplo, si yo tengo... Listo. Una cardinalidad uno a uno. Si yo tengo... Una base de datos con personas... Y una base de datos, perdón, y en mi base de datos yo tengo personas y también tengo identificaciones. Pero estas identificaciones de las personas son solo INES, credenciales para votar. En este caso, a una persona le va a corresponder solo una INE. Una INE va a tener correspondencia solo para con una persona. ¿Ok? Esas son las relaciones de cardinalidad uno a uno. Tenemos la cardinalidad de uno a muchos. La cardinalidad de uno a muchos implica que un elemento se puede corresponder o puede tener muchos elementos de otra entidad. Pero esta otra entidad solo va a corresponder a un elemento del otro lado. Digamos, si lo leemos de forma inversa... Solo se correspondería a otro... Con otro elemento. En cambio, el tercer tipo, donde tenemos relaciones de muchos a muchos, un elemento de una entidad corresponde con muchos elementos de la segunda entidad. Estos son los tres tipos de cardinalidad que vamos a tener en las relaciones. ¿Dudas? No, profeta... Ok. Si tienen dudas, si su teléfono, perdón, si su micrófono no está funcionando correctamente, igual pueden escribir a través del chat, ¿va? Ahora. En los ejercicios de tarea deben entregar el modelo para cada ejercicio. Son tres ejercicios que me gustaría que entregaran y tengo tres ejemplos que serían para realizar en clase. Son ejemplos de un párrafo que espero nos ayuden a mejorar la experiencia en el diseño de bases de datos. De cada ejemplo, vamos a generar el modelo conceptual. ¿Cuál es el modelo conceptual? Es el diagrama. ¿Cuál diagrama? El que parece mapa conceptual. El diagrama entidad-relación, ¿va? Bien. Vamos a tener que generar un diccionario de datos. Este diccionario de datos no lo habíamos manejado anteriormente. Vamos a comenzar a manejarlo. Su objetivo es que podamos analizar cada atributo que existe en nuestro modelo conceptual. ¿Ok? Una vez que tenemos el diccionario de datos, vamos a construir el modelo relacional, que resulta de una transformación del modelo conceptual. También vamos a involucrar por ahí algunos elementos del diccionario de datos. Principalmente por el tipo de datos que tenemos que manejar. Vamos a generar a mano las instrucciones SQL para generar cada una de las tablas. Es decir, para crear nuestra base de datos. Vamos a generar las instrucciones SQL para insertar al menos tres registros en cada una de las tablas de cada problema. Y vamos a crear una instrucciones SQL para mostrar los datos que yo ya inserté dentro de mis tablas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Vamos a... Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a comenzar con un... Con el primer ejemplo. Que me dice, en una empresa, cada empleado está asignado a un único departamento. Pero en un departamento pueden trabajar varios empleados. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. ¿Quién se anima? ¿Quién de ustedes se anima a crear el diagrama? Compartirnos su pantalla y crear el diagrama. El diagrama lo pueden crear en dia o en diagrams.net. Quiero pensar que sí están despiertos, que están en un espacio adecuado tomando su clase y que no están acostados, ¿verdad? Chicos... Chicos... ¡Claro! ¿Tú te animas a hacer el diagrama? No, profe, yo no. Oh... Vamos a hacerlo entre todos, chicos. Sí, mejor, profe. Por eso, o sea, vamos a hacerlo entre todos, pero necesito que uno de ustedes nos comparta su pantalla para que podamos irlo armando. Yo no puedo porque estoy desde un celular. ¿Quién no está desde el celular? Sí, yo también. Y puede compartirnos su pantalla. Hasta que no se animen a entrarle al diseño de los diagramas, no van a ir adquiriendo experiencia, chicos, para poder, pues, diseñarlos, los diagramas. En estos ejercicios, mientras ustedes practiquen más, van a ir adquiriendo una mejor experiencia, un adiestramiento en su mente para, pues, analizar los problemas. ¿Enrique? ¿Alejandra? ¿Alejandra? ¿Andrea? ¿Alejandra? Si quiere yo, profe. Vale. Compártenos tu pantalla, por favor. ¿Alejandra? ¿Alejandra? Sí, nada más estoy abriendo el... donde lo voy a hacer. Ok. 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 Sí, era el diagrama conceptual, ¿verdad? Ajá. Bueno, creo que ya. No sé si ya la vean. Ya la podemos ver, Ale. Ok. Entonces, el problema dice, en una empresa, cada empleado está asignado a un único departamento, pero en un departamento pueden trabajar varios empleados. Un empleado de la empresa, perdón, un departamento de la empresa, tiene solo un jefe de departamento. Lo primero que vamos a hacer para el modelo es descomponer el problema en oraciones simples, sujeto, predicado y complemento directo. Y a partir de esto vamos a crear un diagrama, vamos a ir involucrando a las entidades. Entonces, por ejemplo, en la primera oración, tenemos una, en una empresa, cada empleado está asignado a un único departamento. Aquí ese, en una empresa es como el lugar en donde se desarrolla el problema, ¿va? Entonces, esta parte no formaría, la empresa, empresa como tal, no forma parte de la solución. Por lo tanto, no va a ser una entidad. Sin embargo, si tomamos en cuenta, cada empleado está asignado a un único departamento, ¿cuántas entidades pueden ver en esta oración? Dos. ¿Cuáles son? Empleado y departamento. Es correcto. Entonces, ahí en tu diagrama, mete dos entidades que sean tu empleado y tu departamento. Sí, Andrea, son las, las dos entidades. Ok, ahora el problema nos dice, cada empleado está asignado a un único departamento. ¿Cuál sería la relación entre empleado y departamento? ¿Asignado? Podría ser asignado o podría ser está asignado, cualquiera de las dos es correcta. No necesariamente tiene que ser una, una sola palabra, pero recuerden que sí debe haber un verbo. Entonces, asignado es un adjetivo. Ok, ahora, nada más, Ale, une tus objetos del diagrama. Si es posible, quiten las flechitas. Normalmente las flechitas dan un, como un sentido a la, a las relaciones. Entonces, aquí, Ale, puedes seleccionar la flecha, selecciona una de las flechitas y del lado derecho, en el style. Ah, ahí es que no veo tu mouse. Ah, ok. Ahí en donde estás, muévete un poquito a la derecha. Más, 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 más. Casi al final. Ahí abajo de donde dice un punto. Ahí están los estilos de flecha. Nada más hay que ponerle el que dice ninguno, nada, hasta arriba. Ok, y ya con eso se le, se le quita la punta a la flecha. Ok, va, ahora. El siguiente, la siguiente parte de la oración dice, ¿Cuántas entidades ven en esta parte del texto? Si yo les digo, en un departamento pueden trabajar varios empleados. ¿Sería solo uno, la ingresión en los departamentos, y los empleados serían como atributos? Los atributos son características. ¿Un empleado es una característica o es una entidad? Es como un objeto, por así decirlo, que puede existir por sí solo. Perdón, fue pregunta. ¿Un empleado es una característica o es un ente que puede existir por sí solo? Es un ente, ¿no? Ok, entonces, estamos identificando ahora aquí otra vez, departamento y empleado. Estas dos entidades ya existen, departamento y empleado. Entonces, pues ya no tengo que agregarlas a mi diagrama, porque ya las agregué previamente. ¿De acuerdo? Y me dice que en un departamento pueden trabajar muchos empleados. El que un empleado esté asignado a un departamento, pues implica, ¿no? El que pueda trabajar en ese departamento. Por lo tanto, este segundo, esta segunda parte de la oración no me está aportando nada nuevo en el diagrama. Simplemente hasta este momento es solo como información complementaria. Ahora, un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. En esta oración, ¿cuántas entidades pueden identificar? Una, ¿no? Que es la del jefe. Ok, podemos tener al jefe como una entidad, posiblemente. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Tiene. Tiene. Ahora, ahí dice, entonces la relación sería tiene, tenemos una entidad que se llama jefe. Pero, la oración nos dice, tiene jefe. ¿Quién tiene jefe? El empleado. El departamento. Ok, según la oración, ya tenemos dos opciones. Según la oración del texto, ¿quién tiene jefe? Ahí les va otra vez la lectura de la oración. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. Entonces, ¿quién tiene jefe de departamento? La empresa. Ajá. A ver, chicos, otra vez. ¿Sería el departamento? Ajá. Es un departamento de la empresa. ¿Quién tiene solo un jefe de departamento? ¿Quién es el sujeto? ¿Se acuerdan de sus clases de educación básica? Sujeto, predicado. Entonces. ¿El empleado sería el sujeto? Espérenme, espérenme. Otra vez. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento. En esta oración, ¿quién es el sujeto? El departamento. El departamento de la empresa. ¿Va? Entonces, ¿quién tiene solo un jefe de departamento? El departamento. El departamento de la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos, en esta oración, tenemos dos entidades, departamento y jefe. El departamento tiene un jefe. Muy bien, Ale. Ahora. Ahora. El jefe también es un empleado, ¿no?, de la empresa. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, en este caso en particular, el diagrama nos puede quedar así como lo tenemos, pero también yo me estoy dando cuenta que el jefe es un empleado. Entonces, yo puedo crear la relación entre empleado y departamento y la relación puede ser exjefe. Un empleado es jefe de un departamento. Y en este caso tendríamos dos relaciones en dos entidades idénticas. Si me explico, tendríamos la relación está asignado a un departamento y tiene, perdón, y el empleado es jefe de un departamento. Ok, ya le. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Qué características me interesan de cada entidad? Yo solo quiero saber, quiero almacenar información acerca de quién está asignado a qué departamentos y quiénes son los jefes de cada departamento. Siempre en las entidades, en cada entidad, debemos distinguir un atributo que sea un atributo clave y me haga distinguir, me permita distinguir entre un objeto de una entidad y otro objeto de esa misma entidad. Por ejemplo, si yo tengo un celular en la mano, el objeto es de tipo celular. Pero, ¿qué me permite distinguir a un celular de otro? ¿La marca? La marca. Pero yo puedo tener dos celulares de la misma marca, ¿no? ¿Sus características de diseño? ¿Perdón? ¿Sus características de diseño? Sus características de diseño. Por ejemplo, el color. Pero si el mío es color azul, yo puedo tener varios celulares de color azul. ¿El número telefónico? ¿Y si le cambio el chip a un celular? No sé si se llama así, pero ¿puede ser como el número de serie que tiene el teléfono? Puede ser el número de serie, porque cada número de serie es diferente para cada teléfono. Es correcto. El número de serie puede ser el atributo clave en un teléfono. O el código email. ¿Sí conocen el código email de sus teléfonos? O ni siquiera sabían que tenían número de serie. Ok. Sí, puede ser el número de serie, código email. Son elementos únicos para cada objeto de tipo celular. Si yo tengo alumnos, ¿qué atributo podría ser un atributo clave para con los alumnos? Alumnos en una escuela. ¿Nombre o matrícula? El número de listo. Ok. ¿Puede ser la matrícula? El nombre no podría ser porque, aunque no lo crean, pues los nombres se repiten. Yo puedo tener a alguien que se llame Alejandra González, a dos Alejandras González, dentro de la misma escuela. Incluso, por ahí como experiencia, pues a mí en la universidad me sucedió que yo era, bueno, mi nombre es Rubén Ramírez Gómez. Y en una de mis clases, ya de los últimos semestres, donde entramos muy poquitas personas, donde es difícil que los nombres se repitan, pues existía un Rubén Gómez Ramírez. Solo era, la diferencia que teníamos era, era que nuestros apellidos estaban invertidos. Pero es, es lo mismo. Entonces, el nombre como tal no es muy, muy, muy fiable. Si ustedes buscan sus, sus nombres en internet, seguro van a encontrar por ahí en, en algún sitio a alguien que tenga el mismo nombre que ustedes. Es, es, es difícil no encontrar a alguien con tu nombre. Y además, la posibilidad de que haya nombres repetidos es muy común. ¿Va? En, en cada país existen nombres que se repiten con cierta frecuencia. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos, no sé, a Carlos, a José, Juan, a María. Entonces, son nombres que van a repetirse mucho. Por lo tanto, no, no podrían ser mi, mi número, perdón, mi atributo clave. Ahora, el número de lista, pues, tampoco podría ser porque, dependiendo de cómo sea la administración de cada escuela, tú puedes estar en el mismo grupo y tener distintos números de lista dependiendo de la materia. O si estás recursando, en tu grupo actual tienes un número de lista y en el grupo donde estás recursando tienes otro número de lista. Entonces, un mismo alumno podría tener como dos números de lista, o más, este, y, pues, ahí ya no, no podría ser atributo clave. Además, dos alumnos en la misma escuela podrían tener el mismo número de lista. La matrícula sí puede ser un número consecutivo que los identifica a cada uno de ustedes. Entonces, yo puedo tener 100 Andréas en la escuela, pero solo una Andréa va a tener la matrícula que tiene nuestra compañera del grupo Andréa Liceo, ¿va? Ahora, entonces, vamos con nuestras entidades del diagrama. ¿Cuál podría ser el atributo clave del empleado? ¿Qué distingue a un empleado de otro? ¿Entraría como su matrícula o número de empleado? Ok, es correcto, Andréa. Normalmente se le llama número de y la entidad a la que pertenece. Entonces, en este caso es como número de empleado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo no puedo generar o yo no puedo encontrar un atributo como tal que distinga a un empleado de otro. ¿Qué voy a hacer en estos casos? Simplemente yo mismo, como el diseñador de la base de datos, voy a inventar un atributo que puede ser un número consecutivo para cada uno de mis empleados o para cada uno de los objetos de mi entidad. De este modo, pues, yo estoy creando mi clave primaria. Yo estoy creando mi campo matrícula de empleado, por así decirlo. Y normalmente le llamamos como número de empleado o ID de empleado. Pueden usar cualquiera de los dos. ¿Cuál vamos a usar contiguo, Ale? Pues, igual el ID es el mejor, ¿no? Como gusten. ¿Los dos son aceptables? ¿Los dos son, de hecho, como estándar? Ok. Entonces, tenemos tu ID de empleado. En el departamento, ¿Cuál podría ser nuestro atributo clave en el departamento? ¿Número de departamento? Es correcto, también puede ser, nuevamente, yo no encuentro un atributo que distinga un departamento de otro como tal. Entonces, puede ser un ID o número de departamento. Ahora, aquí, como lo plantea Ale, tengo dos atributos ID en el diagrama. Podemos tenerlo así, sin duda. Solo recuerden que cuando ustedes lean el diagrama, el ID del empleado debe, pues, estar unido con el empleado, para que yo sepa que se refiere al empleado, que es una característica del empleado. Y el del departamento debería estar unido con el departamento, para que yo sepa a quién se corresponde cada atributo. Un mismo atributo no puede pertenecer a dos entidades. ¿Va? Ok. ¿Y en el caso del jefe? ¿Quién sería nuestro atributo clave en el jefe? ¿Area, tal vez? ¿Area? ¿El área en la que un jefe trabaja es una característica de un jefe? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Sería como equivalente a decir, Giovanni tiene como característica que va a UPMH. ¿Ir a UPMH es una característica? No. No. Sería otra entidad. Ok. Sería otra entidad. El va a, ahí involucra el verbo. Y bueno, UPMH es un objeto de tipo universidad. ¿Correcto? Entonces, ahora, el jefe trabaja para un área o trabaja en un área. Entonces, como hay una acción, el trabaja ya está involucrando una relación. Por lo tanto, área no sería un atributo del jefe. ¿Cuál puede ser un atributo del jefe? Un atributo clave, además. No sé si también puede entrar ahí el ID como de los empleados. Porque si le ponemos nombre, es como se lo mencionaba. En el caso de los empleados, puede haber dos jefes con el mismo nombre. Entonces, no sé. ¿Puedo ir el ID? Sí, podemos manejarlo con el ID. Sí. 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 Ok. Ya tenemos un atributo clave para cada entidad. Ahora, ¿qué otros atributos serían necesarios en cada entidad? Por ejemplo, para el empleado. ¿Qué atributos, además del ID, necesito para poder, como, no sé, generar una lista de quiénes son los empleados que están en cierto departamento? ¿Cuáles son las características del empleado? ¿Cuáles son los atributos del empleado? Pues, no sé si ahora sí puede entrar el nombre y un contacto o algo así. Sí. Sí, sí puede. Ya son características del empleado. Entonces, a ver, quiero que, por favor, le ayuden a Ale a encontrar los atributos para el empleado, el departamento y el jefe. Pues, para el empleado podría ser su nombre, su sexo, también podría ser, si es masculino o femenino. ¿Su edad también podría entrar? ¿Su edad? ¿Qué pasa con la edad, chicos? Sí puede. También se puede repetir, ¿no? Ah, sí. Bueno, aquí como ya son atributos normales, no importa si las edades se repiten. Lo que sucede con las edades es que podemos tomarlo, sería un atributo derivado, porque la edad va cambiando conforme el tiempo pasa. ¿De qué depende la edad, chicos? De su fecha de nacimiento. Es correcto. Entonces, ya te deseas de almacenar la fecha de nacimiento que la edad. Ok. Ahora, respecto al departamento. También puede ser el nombre del departamento. Sí, sí puede ser el nombre del departamento. Y en el jefe. A ver, piénsenle. También iría el nombre, ¿no? Ok, puede ir el nombre. Piénsenle, ¿qué otros atributos? Denme un segundo, chicos. Regreso. Mientras, piensen en los atributos del jefe, ¿va? Sí. 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 Gracias. Gracias. Listo. Además del nombre, entonces, ¿qué atributos puede tener un jefe? ¿Podría ser la dirección o el teléfono? ¿Podría ser? También esos atributos serían atributos de un empleado, ¿no? Sí. Gracias. 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 OK. Gracias. Gracias. ¿Qué relación tiene? ¿Va? Sí, profe. OK. Ahora, si nos damos cuenta, el jefe tiene los mismos atributos que el empleado. Sí, profe. ¿Sí, profe. Sí, sí. Si notan esta parte que son, que son igualitos el jefe y el empleado. Sí, profe. Y sus atributos. La relación es, de empleado es jefe, yo puedo establecerla como empleado, la relación dentro del diamante, yo podría poner, es jefe, y estaría ligada contra el departamento. Sí, ¿sí me explico? Entonces, lo primero que puedo hacer es que, si ya noté que empleado y jefe son los mismos, puedo eliminar la entidad jefe y sus atributos. Vientos, Ale. Vientos, ¿todavía dicen vientos? ¿O es una palabra que quedó en el limbo de mi generación? No, nosotros también somos de la chaviza. Bueno, yo sí. Sí, de repente hay palabras que ya no se usan tanto, ¿no? Como en, como en mis tiempos. Pero bueno, ok. Sí, profe. Entonces, Ale. Aquí la relación quedaría, en lugar de es, nos quedaría como es jefe. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya seguimos teniendo prácticamente lo mismo. Un empleado es asignado a un departamento y también es jefe de un departamento. O un empleado puede ser jefe de un departamento. Prácticamente seguimos cumpliendo con las mismas lecturas, con la misma lectura del texto. Ahora vamos con la última parte, la cardinalidad. Les voy a repetir el texto. Si pueden, ¿tienen acceso al texto en este momento? ¿Quién nos ayuda con la cardinalidad? Ahora, en el primer caso, vamos a ver la cardinalidad de la relación. Está asignado, que es este, en el empleado, está asignado al departamento. Voy a compartir un momento mi pantalla para indicarles algunas formas acerca de cómo podemos determinar estas cardinalidades. Entonces, primero, de Ale, que ya se me perdió, aquí está. Ale, paré tu compartir pantalla, ¿verdad? Yo lo corté. Bueno, voy a tratar de hacer un dibujito en Paint. En la primera entidad, nosotros teníamos, ay, qué feo escribo, pero, bueno, no hagan mucho caso. Tengo al empleado que está asignado a un departamento. Ahora, tengo que ver cómo se comporta un empleado con un departamento. Entonces, ¿un empleado está asignado a uno o a muchos departamentos? ¿Un solo empleado? Yo digo que a muchos, pero no estoy segura. A ver, el texto nos dice, cada empleado está asignado a un único departamento. Pero en un departamento pueden trabajar varios empleados. Entonces, ¿un empleado está asignado a uno o a muchos? Solo a uno. Ok, aquí el mismo texto nos lo indica, ¿no? Cada empleado está asignado a un único departamento. Entonces, tengo un empleado se asigna a un departamento. Ahora, un departamento tiene asignados. Ahora vamos como que al revés. Un empleado, perdón, un departamento, un solo departamento, ¿tiene asignados a uno o a muchos empleados? A muchos empleados. Ok, a muchos empleados. Esto es más o menos como si hicieran una suma. Pero más bien se revisa cuáles son las... todas las relaciones de forma genérica que van a existir. Entonces, yo aquí, del lado de los empleados, tengo uno, la cardinalidad uno, y la cardinalidad muchos. Muchos implica que pueden ser uno o más. ¿Correcto? Entonces, voy a escoger la cardinalidad más grande. Entonces, uno y muchos. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más grande? ¿Uno o muchos? Muchos. Ok, muchos. Entonces, aquí tengo muchos. Y luego, uno y uno. ¿Cuál de los dos es más grande? Pues son iguales, ¿no? Son iguales, entonces me quedaría un uno. Entonces, la cardinalidad va a ser de muchos a uno. O, si lo leemos al revés, de uno a muchos. Muchos empleados trabajan en un departamento. ¿Va? Entonces, así nos quedaría la cardinalidad, Ale. De muchos a uno. Muchos empleados, un departamento. Ahora, vamos a ver la otra relación, la relación de es jefe. ¿Cuál es más grande? 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 ¿Un empleado de cuántos departamentos es jefe? El texto dice, ¿un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento? Entonces, ¿un empleado de cuántos departamentos puede ser jefe? De uno. Ok. ¿Cuántos jefes de departamento, un departamento, cuántos jefes puede tener? También se vea uno. Es correcto. Entonces, ahora aquí la cardinalidad es uno. ¿Entre uno y uno cuál es mayor? Son iguales. Entonces, nos quedaría un uno. Lo mismo aquí. Aquí, del lado del departamento. Entonces, para la relación es jefe, yo tengo que la cardinalidad sería uno a uno. Entonces, teníamos la primera, que era muchos a uno, y esta segunda, que es uno a uno. ¿Vale? Con esto terminamos las dos relaciones que tenemos en nuestro diagrama. Ale, volvemos contigo, ¿va? Sí, ahorita que comparto. Gracias. 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 ¿Sí están viendo la pantalla, profe? No, Ale. ¿No se estaba viendo? No. Yo sí la puedo ver. ¿Tú sí? Sí, yo también. Qué caray. Este... Yo no puedo verla. Ah, sí es cierto. Y aquí dice Ale González está presentando. Pero... O dejo de compartir y vuelvo a meterme. ¿Podrías hacerlo, Ale? Es que igual aquí no sé si en la grabación que estoy haciendo, si se ve a tu pantalla o... o no. Ya la volví a compartir. Ok. Algo pasa con mi máquina. Porque sí veo como que Ale quiere compartir algo, pero no veo en sí su pantalla. Quizás mi conexión está... está un poco lenta. Pero... Ale, no sé si puedas obtener el vínculo para compartir de tu diagrama, nada más para darle una revisión y hacerles comentarios. Es donde dice compartir, ¿no? Ajá. Y te genera un link, lo puedes compartir a través del chat. Creo que es así. Sí. Ok. Ayúdame un segundín. No, no tengo acceso. Este... Te mandé una solicitud de acceso, ¿va? Para que pudiera verlo. Por ahí, si estás en diagrams.net... Ajá. Puedes... Compartirlo... Sí, te vas... Déjame abrir un... Un diagrama por aquí. En la página de diagrams.net... En la parte superior derecha, hay un botoncito de color amarillo con letras negras que dice Share. Compartir. Si ahí le das click, se abre un botoncito. Ah... Se abre una... Perdón, se abre una ventanita donde dice compartir archivos con personas y grupos. Abajo, eso dice... Hay como otro título que dice obtener vínculo. Ahí a un lado hay un botoncito que dice copiar vínculo. Sí. ¿Puedes copiar ese y pegarlo? O así le habías hecho. Sí, así le había hecho. ¡Au! Ah, es que dice, son las personas añadidas. Si quiere, mejor lo meto. Ok. Ok. Ok, mi correo es rgómez, arroba upmh... Ya lo añadí. Mientos, va. Listo. Ok. Veo que ya agregaste las cardinalidades. Del lado de empleados es M y está asignado a un departamento. Esto es correcto. Y es jefe las cardinalidades de uno a uno. También es correcto, Ale. Entonces, así quedaría su diagrama entidad-relación, su modelo conceptual. ¿Va? Muchas gracias, Ale. Ajá. En la próxima sesión vamos a continuar con las demás actividades del ejemplo. que serían el diagrama, perdón, el diccionario de datos, el diagrama... El diagrama relacional. Y también las instrucciones SQL para crear las tablas, para insertar datos y para seleccionarlos o recuperarlos para obtenerlos. ¿Va? Si es posible, chicos, vean la clase que tuve el martes con el grupo H. Con ellos avancé la parte del diccionario de datos. Entonces, esto para que pueda ser un poquito más rápido la clase del sábado y podamos ver si alcanzamos a resolver los otros dos ejercicios. De momento, considero que con esta primer parte que vimos, que tuvimos de la sesión, ustedes ya pueden crear al menos todos los diagramas conceptuales, todos los modelos conceptuales, de los tres ejercicios. ¿Va? Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, ya sea a través de los foros o a través del correo electrónico, para echarnos la mano. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profesor. ¿Todo está claro? Sí, profesor. Bueno. Entonces, pues yo los vería el día sábado a las ocho de la mañana, ¿de acuerdo? Ahora, o prefieren que sea desde las siete. Yo creo que la fecha está bien. Sí, yo creo que sí. Igual, si ven el video del H, pues nos reduciría un poco de tiempo para cuando nosotros hagamos nuestro modelo, perdón, nuestro diccionario de datos, y después pasar todo esto al modelo relacional es un poco más sencillo. Ok, chicos. Entonces, pues entonces los vería el próximo sábado, ¿de acuerdo? Si, pues entonces... Si. Ok. Gracias por ver el video